Obama y Romney intentan deshacer el empate técnico que vaticinan las encuestas. En una reñida cerrada presidencial, Barack Obama pide este lunes el voto en Wisconsin, Ohio y Iowa, donde cerrarán la campaña acompañado de su esposa Michelle. Son las últimas horas de campaña en Estados Unidos que los candidatos aprovechan recorriendo los estados indecisos que podrían inclinar la balanza en las elecciones de este martes. Por su parte, Mitt Romney, del partido republicano, visita Florida, Virginia, Ohio y New Hampshire. Gracias.